¿Qué tal amigos de Autorodando? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Autorodando News. Esta semana es bastante interesante ya que se realizaron 5 lanzamientos a nivel nacional. Aparte de eso, también tendremos detalles de cómo es un lanzamiento. Muchos me los han pedido. Conocer un poco de esos entretelones que se viven en un lanzamiento y lo vamos a ver también en este video. Comencemos. Fiat anuncia 4 vehículos para el mercado colombiano. En un evento para la prensa, SKBG presentó todo lo que es la línea de productos Fiat que llegará al país antes del cierre de año. Estamos hablando de que se amplía mucho más la línea de productos Fiat. Antes teníamos solamente el Fiat 1 Web y ahora ya contamos con 4 modelos más. El Fiat Argo viene procedente de Brasil. Sus características principales es tener muy buena línea, un motor 16 válvulas 1.3 litros que generan 99 caballos de potencia. También podemos apreciar lo que es el Fiat Crono que llega de Argentina y va a llegar con dos motorizaciones. La 1.3 de 99 caballos y una de 1.8 litros. No podemos dejar de alto también que va a llegar el 580, un Fiat que ya es conocido en Colombia, retorno al país y que está muy pronto a rodar por todas las carreteras colombianas. De igual forma va a llegar el 580X, ya es un Fiat 500 con esteroides que es mucho más SUV, mucho más atractivo y más acorde con estos nuevos tiempos y buscando atraer a esas personas que buscan un crossover o mini SUV con características superiores. Pues hoy estamos aquí con nuestra querida marca Fiat. Como veis, uno de nuestros nuevos vehículos que estamos sacando hoy al mercado, que se unen a nuestro maravilloso y flamante exitoso crossover de moda como es el 1Way. Y hoy os quiero mostrar el 500X, uno de los coches que sin duda van a hacer que nuestro crecimiento de Fiat para los próximos meses sea un acontecimiento, dejadme que lo diga, histórico en nuestro país. Hoy podemos decir que de la mano de ese cabergé, Fiat ha vuelto y con qué fuerza. Somos la marca líder en el mercado, la que más crece y con un 1000% de crecimiento, solo apalancado en el 1Way, podemos decir que ahora que estos cuatro actores que estamos desvelando hoy, nuestro 500X, nuestro Fiat 500 y nuestros dos coches del segmento B, que vienen muy bien posicionados como es el Fiat Argo y el Fiat Cronos, sin duda van a hacer que alcancemos éxitos y cuotas de mercado inexplicables, me atrevo a decir, con un crecimiento meteórico. Este crecimiento a día de hoy nos va a llevar a terminar el año con casi un 3% de participación en el mercado en la marca Fiat y sin duda para los próximos tres años tenemos una apuesta firme en donde habrá muchos más actores y donde intentaremos llegar a un 7%. Colombia se merecía Fiat, Colombia merecía un importador como ese Cabergé para poder demostrar que Fiat es una marca de diseño tecnológico y con muchas, muchas emociones, que ya veréis las sorpresas que tenemos en nuestra comunicación. Y así que os invito a todos a que lo probéis. Lo más importante de nuestra marca es que lo sintáis, que veáis lo que puede transmitir nuestros coches Fiat. Una emoción sin duda que estoy seguro que os va a brindar muchas, muchas buenas experiencias. Aquí estamos para apoyaros y bienvenidos a Fiat. ¡Suscríbete al canal! Mercedes Benz lanza el Clase A, su vehículo de entrada pero con mucho equipamiento. Mercedes Benz renueva completamente su vehículo de entrada, un vehículo que es más que un vehículo de entrada. El Clase A, completamente rediseñado, nueva plataforma, nueva motorización y sobre todo ahora con inteligencia artificial. Un vehículo que pone la barda mucho más arriba para sus competidores. ¡Bienvenida! ¡Héctor, muchas gracias! ¡Bienvenida, Laurita! Muchas gracias por esa bienvenida tan especial, tan colorosa. Y ahora me estoy enterando que yo hago parte de esas nuevas generaciones, cosa que me encanta. Gracias. No, una mujer exitosa, talentosísima, que lógicamente se identifica totalmente con este vehículo y eres parte hoy de la familia Mercedes Benz. Espero que como nosotros nos acercamos a ustedes, te acerques a la marca, seas parte de la marca, como lo han sido nuestros otros embajadores, Laura Tobón, Juan Pablo Ángel. Y otra sorpresita que tenemos en los próximos días que va a ser ese pool de personas que son talentosas, inteligentes y que son muy afines a nuestra marca y que nos van a acompañar. Pues yo ya no quiero hablar más, quiero dejarte a ti para que puedas divertir a todo este público. Vamos a hacer algo. Todos, atención, ¿están listos? ¡Fuebrado! 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 ¿Qué gusto de un ser? ¡Apaga las luces! ¡Ajá! Muy bien. Esto todo es para crear expectativa. ¿Pero pronto demasiado oscuro? ¡Heine Cedes! ¿Qué gusto de un ser triste? ¡Descúbrete! Esto es una defensa, por lo menos lo humilde. Es absolutamente espectacular, pero yo les voy a decir que hay algo más bonito todavía y es la experiencia de relacionarse con él día a día. De verdad es una relación. Yo siento que esto, a mí esto las mujeres me van a entender muy bien. Ningún hombre nos escucha tanto. Ningún hombre nos pone tanta atención y mucho menos está dispuesto a si me levanten las cejitas por allá. Es verdad, es verdad. Para mí, por lo menos, cuando me animo hay algo muy importante y es la música. Y estoy segura que para todos ustedes también lo es. Así que... ¡Heine Cedes! ¡Sí! ¡Prende la música! ¡Increíble, pero cierto! Esto se puede poner aún mejor. Así que... ¡Heine Cedes! ¿Qué tal si pones la música que me gusta a mí y mejor aún la pones en vivo? Por ejemplo, Martina la Peligrosa. Yo les enseñé a las señalas, esto es algo que solo él puede hacer. Nuevo clase A, como tú. Y yo soy peligrosa Bótate en la carroza Dando vuelta a la calle aceitosa Sé del paso que está rebarosa Soy la rosa, espina y venerosa ¡Venera, pero cierto mamucha! ¡Mira, mira, mira! Deja atrás la amargura Para que mueva la cintura Que lo vives un baile ¡Canta! ¡Te salte de la crinera! ¡Que me pones en la puente esa! ¡Vamos a tomar acá! ¡Oye! ¡Suscríbete! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Feliz noche, sigan disfrutando! El Jaguar E-Pace logra trasladarse desde Londres hasta Bruselas con una sola carga. El Jaguar E-Pace logra recorrer 369 kilómetros desde Londres hasta Bruselas, pasando por tres países y logrando su objetivo. ¡Feliz noche, sigan disfrutando! ¡Feliz noche, sigan disfrutando! ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz noche, sigan disfrutando! ¡Feliz noche, sigan disfrutando! a un 32 kilómetros más. Y bien, esto ha sido el resumen semanal de todo lo que tiene que ver con noticias nacionales e internacionales del mundo automotor. Muchísimas gracias. 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 Gracias.